Estamos con el Puma, un compañero jubilado, histórico, de defensa de las jubilaciones en el Consejo Provincial de Educación y te queríamos preguntar qué haces hoy acá, por qué te viniste a Chosmalal. Y porque es una necesidad combatir a la burocracia sindical que ataca nuestras condiciones de vida permitiendo que ataque nuestras condiciones de vida por el gobierno provincial y por el gobierno nacional. Hay que defender nuestro sindicato democrático, el cual está siendo avasallado por esta conducción sindical que desconoce las asambleas como organismo natural de los trabajadores para organizarse y tergiversando todo el funcionamiento del mismo. Por eso estamos acá presentes, para dar batalla contra esto y por todo lo que se viene a partir de ahora con el cambio de gobierno que va a venir, que es un ajuste más profundo de los trabajadores y acá estamos dando testimonio de que estamos dispuestos a dar una dura batalla contra el ajuste que quieran imponernos tanto laboral, previsional como salarial. Gracias, Puma.